En el estudio con Fernando Hola, ¿cómo están Lucía? ¿Cómo están todos? Muy bien, la verdad que es muy bien, muy bien el ambiente el público bien faltó un poco de maravilla gente me parece pero bien, todo bien ¿Pero además de quién? ¿Cuándo disparó y quién? No quiero dar nombres, pero ahora nos vinimos acá a este boliche que es muy buena onda ¿Cómo que se llamamos? Blue Slides Blue Slides ¿Vamos a una luna? ¿Vamos a una luna? ¿Vamos a una luna? ¿Vamos a una luna? ¿Vamos? No Matías No me filmes Suena a pasar, a moverse ¿Vamos a una luna? Los tíos como escondí acá atrás de la columna Sí, la escondimos porque para que no espantara a la gente para que la gente empiece a entrar Un saludo, un saludo Un saludo a la cámara Muy bien ¿Vamos a una cámara? Un saludo a la cámara Muy bien No, 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 si no sabe ¿O te va a gustar? ¿A que te le pote? Que fajita Lo hice, yo lo hice Heitice ¿Primer plano en la cara? No cae en la noche ¿Quién dice eso? Problema, problema de... ¿Vos haces el tema? Déjame ver a los músicos ¿Vos haces medio? ¿Y ahora vas a hacer el tema? ¿A mí es? ¿Qué se trata un poco más? ¿Qué se llama? ¿Hola, when is you? Hace una de calamar, ¿eh? Hace una de calamar, ¿eh? ¿Vos haces una de calamar, ¿eh? No, no sabés que era otra vez Miren el espejo, esto va a salir todo a día Me di una papada, ¿eh? ¿Había? No, pero si está normal Está jodida la cosa, ¿no? Vámonos en cicloturismo No tenés, papá, acá son Gracias, ay, gracias Estoy invitado, ¿creesiste? No, no tenés, papá No tenés, papá El tipo buscado que le hicieron que estaba todo bien Ya, ¿crees? Que estaba todo bien Estaba segura que volvía, ¿no te podías visitarme? No, no importa. ¡Esta es chocada! ¡Esta es chocada! ¡Esta es chocada! En las dos posiciones, la del 24 y la del 25, se abrió una nueva visión para el 26. Las entradas dan 660 pesos. Y la pueden adquirir... Bueno, vamos a hacer una falsa compadrillada, el Tigre, a esa gita de tickets. Porque esto sería el 21. Un abrazo para ustedes. El Tigre de tickets hay un 20% de descuento en los Santa Fe. Y en la Universidad Pública, ¿no? Vuelvemos con los amigos, ¿de qué le diste efectivo al tope? Al tope, al tope. Sí, se le da a seguir en eso. ¿Y yo no te lo paga? ¿Qué es el segundo piso? 40. Y adapta a 35 de día. De tarde, 45 de día. Promocioname el tiso que el taile sale. Pero vos dale los informes y me lo pasas. ¡Nuevo curso 2017! ¡Escuelas, papá! Ya no, ya te llaman. Incluyate inglés y no sabés qué hacer. Tailek. 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 Luego diluyente de pintura. Tailek. A ver, decilo de vuelta. A ver, Verónica. ¿Qué querés hacer ahora? Quiero bailar salsa. Vos estás segura y debes bailar salsa. No sé, te dije piso. ¿Estás segura? Quiero ir a moverme. Quiero ir a oír a ese 1. En presentación. En el ámbro, no sé bailar salsa. No, no. No, en presentación. No, está de fácil. Pero... Perdón. Decime tu nombre completo, por favor. no puede ser no puede ser yo no sabía grabando grabando bueno está empezando la segunda parte pasaron bien en la primera parte excelente ok, le vamos a hacer un tema que le vamos a pedir que nos ayude a acatar no grabes eso te demuestras todo al lado cuando aplaudes deja bailar muy sorprendente Gracias. 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 Gracias.